Hola amigas, amigos, esperando que estén muy bien de la salud, ahora con mucho gusto en su canal, de hacerlo fácil, veremos como eliminar esas malditas estrías, ya sea por ponerse acá doble yema bien trabado y luego no haces dejar de hacer ejercicio o no hacerlo, por esas madres tan maravillosas que nos dan la vida, que por aumentar tanto el volumen en su estómago, que nos tienen ahí cuando estamos creciendo, luego en flacono muy rápido y se hacen esas estrías, lo vamos a hacer de una manera muy muy fácil y sin problema, que vamos a necesitar, vamos a necesitar aspirina, bicarbonato de sodio y limón, cantidad de 3 a 5 aspirinas bien molidas, machacadas, bien moliditas con una cuchara o una cucharada de bicarbonato de sodio, mezclar bien esta aspirina y el bicarbonato en un bol, en una tacita, como me gusta, luego vamos a agregarle el jugo de un limón, así rápido, esto se va a hacer efervescente y entonces nos lo aplicamos en las zonas donde tengamos las estrías, masajeamos un poco, un minuto, no muy fuerte, porque puede revocacionar cosas y por favor no se vayan a salir al sol, el limón quema con el sol bien fuerte, y luego se van al hospital, ya que lo tengan, se esperan unos 20 a 25 minutos y luego se lavan muy bien con agua tibia y eso es todo, háganlo al principio unas 3 veces por semana y luego ya una vez por semana después de un mes y van a ver los resultados inmediatamente. No te quieres perder ninguno de los mejores videos de YouTube, por favor darle aquí donde dice suscríbete, para que te lleguen bien todos los videos, luego darle en la campanita, selecciona enviarme todos los videos de Hacerlo Fácil, aceptar, guardar y listo, y por último si pueden por favor la manita arriba, eso nos ayuda muchísimo, gracias. Hemos terminado, muchas gracias por ver este video, visita nuestro canal Hacerlo Fácil en YouTube para ver más tips y consejos útiles. Agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse, nos vemos pronto en otro video, cuídense y hasta luego.